Aaron Siegel, más conocido por los miembros de la fundación como O5-1, desciende al abismo de un sitio de Edwell. Sale del ascensor y mira por el escáner óptico para abrir una puerta reforzada. Dentro de la habitación está el destacamento móvil Tau-5, Samsara. Aaron Siegel se refiere a estos clones cyborg inmortales creados a partir de la carne de un dios muerto como su mano derecha roja. Su misión es eliminar al traidor O5-4 y encontrar a los insurgentes que han estado matando a los miembros del consejo de supervisores. Los cyborgs se ponen firmes. ¡Ahora! Grita Aaron Siegel. Los soldados de la mano derecha roja marchan por la puerta para comenzar su misión. Aaron Siegel hace una pausa por un momento y luego golpea su puño contra la pared en frustración. Ha perdido nueve supervisores ante Calvin Lussin y su equipo al escuadrón de muerte. De alguna manera han estado superando las probabilidades cada vez y eliminando a cada supervisor que rastrean. No se suponía que terminaría de esta manera. Aaron Siegel jura matarlos a todos. Calvin Lussin mientras tanto se siente en un jet privado con Adam y Olivia. Acaba de colgar el teléfono después de una conversación con O5-4. El supervisor conocido como el embajador quiere rendirse a la insurgencia. Es muy probable que esto sea una trampa, pero Calvin ha decidido reunirse con él de todos modos. Calvin deja a Adam y Olivia en una base de la insurgencia. Todavía no se han recuperado por completo de la misión anterior con O5-5, conocido como el Mirlo. Sin embargo, antes de irse, Calvin se reúne con un agente de la insurgencia llamado Sylvester Sloan, quien se unirá a él como apoyo. Calvin se despide de Adam y Olivia. Luego se va con Sloan para encontrarse con el embajador en Sudáfrica. Después de aterrizar en Johannesburgo, Calvin y Sloan desembarcan y son conducidos a una sala de conferencias donde el embajador se sienta esperándolos. Calvin y Sloan se sientan frente a O5-4 para discutir su rendición. El consejo está hecho un desastre, dice el embajador. Todo se está derrumbando. Quiero ofrecer mis servicios e información a la insurgencia a cambio de protección contra O5-1. Ha perdido la cabeza. Calvin acepta los términos y se prepara para la extracción. Pero cuando se levanta de la mesa se escuchan disparos desde el fondo del pasillo. Los ojos del embajador se abren de par en par en terror. Es demasiado tarde, susurra. Calvin y Sloan agarran al embajador que está helado de miedo y salen de la sala de conferencias. Se dirigen a su avión, pero los disparos se acercan. Calvin mira por encima del hombro para ver a Sansara persiguiéndolos a través de la terminal. Calvin empuja al embajador detrás de una mesa mientras las balas zumban por encima. Calvin y Sloan responden al fuego, pero sus disparos no parecen frenar a los asesinos. Calvin y Sloan ponen al embajador en pie y atraviesan una salida de emergencia hacia el asfalto quemado por el sol, donde se apresuran en su huida hacia el avión. Detrás de ellos una bala atraviesa el pecho de Sloan. La mano derecha roja lo ha alcanzado, pero Calvin continúa arrastrando al embajador hacia el avión. Ya casi están allí. De repente la voz de un niño metálico resuena a través de los altavoces externos del aeropuerto. La voz del niño dice, quiero a Calvin Lucy en vivo. Tengo asuntos que arreglar con él. Los soldados de la mano derecha roja derriban a Calvin y al embajador al suelo cuando están a pocos metros del avión. Maten al traidor, dice la voz del niño. Y Calvin solo puede mirar impotente como el embajador es asesinado violentamente. Uno de los agentes se vuelve hacia Calvin y lo golpea con el puño en la cara, haciéndolo perder el conocimiento. Calvin se despierta en una habitación oscura. No está seguro de cuánto tiempo ha pasado. La única luz en la habitación proviene de una pantalla en la pared. En el medio de la pantalla hay un sello rojo giratorio de la fundación SCP. Una voz resuena desde los parlantes. Hola Calvin Lucien. Mi nombre es el niño. Soy el tercer supervisor. Has matado a todos mis amigos y ahora mataré a todos los tuyos. Se abre la puerta de la habitación. Calvin se asoma a la puerta. Hay un pasillo largo y con poca luz. El niño le ordena que proceda. Para que puedan encontrarse cara a cara. Mientras Calvin camina, la voz del niño resuena por el pasillo. Una vez hubo otro O5-3. Construyó máquinas increíbles, incluso una que podía ver el futuro. Pero por desgracia para él, no tenía la pasión necesaria para ser supervisor. Fue entonces cuando yo nací. Los otros supervisores me eligieron para que me cortaran la médula espinal de una manera que me diera la capacidad del ojo que todo lo ve. Ahora miro todo, todo el tiempo. Tengo un razonamiento perfecto, una conciencia perfecta y una comprensión perfecta. Calvin llega al final del pasillo que se abre a una gran cámara. Atados en medio de la habitación están Olivia y Adam. Calvin corre hacia sus amigos y se agacha junto a ellos. Un traje mecánico se encuentra en una plataforma mirando a Calvin, Olivia y a Adam. Calvin se da cuenta de que el niño debe estar contenido dentro. Ahora los condeno a todos a muerte. Dice el traje mecánico mientras la mano derecha roja sale de las sombras y caminan lentamente hacia los miembros restantes del escuadrón de muerte. De repente, hay un destello de luz y aparece la reina negra. ¡Detente! ¿Qué estás haciendo? Chilla el niño. La reina negra le entrega a Calvin la caña y el carrete interdimensionales que usó para derrotar al Mirlo. Calvin lanza la vara. De la abertura en el espacio surge una enorme criatura de múltiples brazos, conocida como Maladramagium. La mano derecha roja se enfrenta al monstruo tratando de forzarlo a regresar a su dimensión, pero el monstruo es demasiado poderoso. Agarra a los clones Cyborg y los ala a través del desgarro dimensional. Mientras Sansara lucha contra Maladramagium, Calvin libera a Olivia y a Adam. Corren hacia la puerta, pero mientras huyen, una de las paredes se abre para revelar una torreta. El arma se dispara y una bala golpea a Olivia directamente en la cabeza matándola en el acto. ¡No! Grita Calvin. Pero antes de que Calvin pueda empujar a Adam fuera del camino, una segunda bala de la torreta se aloja en la espalda de Adam. Calvin y Adam se deslizan por el suelo. El niño en su traje mecánico salta desde la plataforma de arriba. Ahora voy a matarte, Calvin Lucien. Dice en su voz mecánica. Hay otro destello de luz. Calvin observa frente a él mientras la lanza de los no creyentes se manifiesta ante sus ojos. Calvin agarra la lanza y la mete en el cuerpo de la máquina del niño. Penetra fácilmente la armadura y lo clava a la pared. Calvin se acerca al exoesqueleto y arranca el revestimiento exterior, revelando un tanque lleno de líquido, dentro del cual flota un feto humano mal formado. Cuando Calvin finalmente mira la verdadera forma del niño, escucha el sonido de una risa mecánica burlona. Calvin rompe el vidrio y aplasta al niño con sus propias manos. Cuando Calvin se aleja del ahora silencioso cuerpo robótico del niño, la habitación comienza a temblar. Los escombros caen desde arriba. Calvin ayuda a Adam a levantarse y pone el cuerpo sin vida de Olivia sobre sus hombros. Lo que queda del escuadrón de muerte sale de la guarida del niño. Fuera del sitio de la fundación donde estaban detenidos, Calvin ayuda a Adam a acostarse en el suelo, antes de colocar suavemente el cuerpo de Olivia junto a él. Adam hace una mueca cuando la sangre brota de la herida de su espalda. Calvin mete la mano en el bolsillo y saca un frasco de agua de la fuente de la juventud. Solo quedan un par de gotas que vierten la boca de Adam. Adam mira a Calvin con lágrimas en los ojos y susurra, te amo, antes de desmayarse por el dolor. La herida en su espalda comienza a sanar instantáneamente y Calvin llama a un equipo de evacuación de la insurgencia para que recoja a Adam. Con Adam a salvo, Calvin recoge a Olivia y camina solo hacia un camión en el estacionamiento fuera del sitio de la fundación. Necesita terminar esto de una vez por todas. Matará a los dos últimos supervisores o morirá en el intento. O5-1. Aaron Siegel llega al lugar donde se encuentran los Ríos Tigres y Eufrates, el Jardín del Edén. Está en un frenesí debido a los asesinatos de todos los demás supervisores, además de él y la Nazarena, y nada lo detendrá. Sin embargo, cuando se acerca a la puerta del Jardín del Edén, es detenido por el Guardián del Jardín, una entidad anómala enorme y poderosa con una espada de fuego. Pero Aaron Siegel no tiene tiempo ni paciencia para que nada se interponga en su camino, incluso algo tan poderoso como el Guardián de la Puerta. El Guardián balancea su espada ardiente hacia Adam, quien rueda fuera del camino y en un instante saca un ancla de realidad Scranton. Clava el ancla en el suelo, lo que hace que el mundo brille y se ondule a su alrededor. Observa como las llamas de la espada del Guardián de la Puerta parecen absorberse de nuevo en su cuerpo, antes de que se encoja, buscando doblarse sobre sí misma hasta que todo lo que queda es un esqueleto carbonizado. Con el Guardián derrotado, Aaron corre hacia el jardín. Busca en el jardín a O5-2, pero no la encuentra por ningún lado. Finalmente llega al Árbol de la Vida y es ahí donde la encuentra. Acostada en la base del árbol en un charco de sangre está la Nazarena. Ella se ha quitado la vida, sin embargo, este es su poder anómalo. Ella ha muerto muchas veces antes, pero la muerte siempre la perdonó y la trajo de regreso. Pero de alguna manera, él sabe que esta vez es definitiva. Aaron cae de rodillas y grita de frustración. A pesar de todo el poder que posee Aaron Siegel, no hay nada que pueda hacer ahora. Se sienta junto al cuerpo de la Nazarena durante horas, con la esperanza de que despertara, o que él lo hará y se daría cuenta que todo esto era un sueño. Después de sentarse junto a su cuerpo frío durante algún tiempo, nota algo en su mano blanca como la nieve. Es una nota. En ella, la Nazarena explica que fue ella quien le dio los frascos de la fuente a Calvin Lucien, y que fue ella quien hizo aparecer ante él la lanza que usó para matar al niño. Explicó que si bien murió muchas veces y la muerte siempre la traía de regreso, cada vez se sentía menos como ella misma, cada vez menos como la doctora Sofía Light. Esperaba que tal vez si las cosas terminaban así, le daría a Aaron la oportunidad de alejarse y vivir la vida que podrían haber tenido juntos. Pero sabe en el fondo que el destino de Aaron es conocer a Calvin y terminar las cosas de una vez por todas. Aaron Siegel grita de rabia, agarrando la nota en su mano. Intenta convocar a la muerte, pero nadie llega. Aaron Siegel está solo. Se pone de pie y se adentra más en el jardín. Camina hasta llegar a un lugar donde ni siquiera la luz de Dios llega. En esta tierra desolada hay un cráter de impacto, donde Lucifer, la estrella de la mañana, había caído. En medio del cráter se encuentra la espada de Lucifer. Aaron Siegel desciende por el agujero y toma la espada. Da media vuelta y sale del huerto del Edén. Aaron Siegel tiene ahora solo una misión en la vida, matar a Calvin Lucien. Calvin lee la entrada final del diario. En él, el autor advierte que aunque espera que la información contenida sea útil, espera que el lector no intente utilizarla. Las palabras escritas en la página final son, esta información solo te llevará a un final devastador. Calvin cierra el diario y mira la estructura frente a él. Ha llegado al sitio 01. Había dejado el cuerpo de Olivia en una cueva cercana, prometiéndole que arreglaría las cosas. Ahora se acerca a las enormes puertas y coloca su mano sobre la madera anudada. Las puertas se abren lentamente. Calvin hace una pausa por un momento y mira detrás de él al sol poniente. Y entra al sitio 01, donde sabe que está O5-1, donde espera Aaron Siegel. Dentro del salón principal, Calvin ve una puerta gigante con la forma del sello de la fundación SCP, con representaciones artísticas de ciertos SCP que él instintivamente que son especiales de alguna manera. De pie junto a la puerta hay un hombre de dos metros de altura, con lo que parece ser un traje futurista. Calvin se acerca y le pregunta quién es este hombre gigante. Él responde que su nombre es Propósito, la mano derecha roja. Es el guardián de O5-1 y nadie entrará al santuario hasta que él regrese. Calvin pregunta, ¿no está aquí? No, responde Propósito, él es. Y con eso se hace a un lado y deja que Calvin pase por la puerta. La puerta conduce a una gran habitación donde las pantallas en la pared cobran vida, representando momentos del viaje de Calvin, documentando toda su búsqueda. ¿Había tenido el control en absoluto? ¿O fue todo esto una trampa para llevarlo a este momento? Mientras camina hacia adelante, finalmente lo ve. Sentado en una mesa en medio de la habitación está Aaron Siegel. ¿Eres O5-1? Pregunta Calvin. Aaron, responde el hombre. Mi nombre es Aaron. Calvin pregunta sobre la ubicación del segundo supervisor, la Nazarena, pero O5-1 no responde. Sin necesitar más información, Calvin saca su arma y en un instante dispara cinco tiros. Las balas se detienen en el aire a centímetros de Aaron, antes de disolverse en un destello de luz. Calvin debería haber sabido que no sería tan fácil. Levantate Aaron Siegel, grita Calvin mientras enfunda su arma. Vamos a terminarlo. Calvin saca la lanza de los no creyentes de su espalda, pero la única respuesta de Aaron es reír. Ni siquiera sabes por qué estás aquí, dice Aaron. Calvin responde. Estoy aquí para matarte, porque cuando lo haga mato a la fundación, porque cuando no estés el universo finalmente podrá sanar. Eres como yo, Calvin Lucien. Ambos somos hombres impulsados por nuestras propias convicciones. Independientemente del resultado, parece que el destino nos ha unido. Ahora o tus convicciones se romperán o morirás, dice Aaron Siegel. Saca la espada llamiante de Lucifer y se lanza hacia Calvin Lucien. Cuando los dos hombres chocan entre sí, sus armas sobrenaturales comienzan a destruir la habitación a su alrededor. Los muebles se hacen añicos, las pantallas de video se destruyen y el fuego se propaga por las paredes. Aaron encuentra a Calvin fuera de balance y lanza la espada de fuego a través del estómago de Calvin. Calvin se desliza hacia atrás por el impacto, encorvado por el dolor en su abdomen. Levanta la cabeza para ver a Aaron Siegel corriendo hacia él con la espada de fuego en el aire. Calvin levanta la lanza. De rodilla se echa hacia atrás y la lanza hacia Aaron Siegel. La lanza entra en el pecho del supervisor final. La fuerza del lanzamiento lo empala contra la pared. Aaron Siegel suelta la espada de Lucifer. Se rompe cuando golpea el suelo. Agarra el mango de la lanza que sobresale de su esternón con ambas manos. O5-1 mira a Calvin con incredulidad. No tienes idea de lo que has hecho. Nunca se trató de los supervisores. Dice Aaron Siegel escupiendo sangre con cada palabra. Era algo más profundo, algo peor. Calvin camina lentamente hacia Aaron Siegel. Se detiene justo frente a su enemigo final. Así es como todo termina, dice Calvin. Aaron Siegel logra susurrar una última palabra. Sofía. Antes de que su cuerpo finalmente se desplome. Calvin se vuelve para ver a Propósito de pie detrás de él. Está muerto, dice Calvin. Mitad para Propósito y mitad para sí mismo. Lo maté. Después de un momento le pregunta a Propósito lo que realmente quiere saber. Hay una habitación en esta instalación donde alguien podría deshacer la fundación. Llévame allí. Sin dudarlo, Propósito lleva a Calvin de regreso a la habitación con representaciones de SCP importantes. Allí, Propósito abre la puerta de un ascensor, pero detiene a Calvin antes de que pueda entrar. Tengo el deber de decirte, dice Propósito, que una vez que entras en este ascensor no hay vuelta atrás. Solo hay una decisión que tomar y no es una que se pueda deshacer. Lo sé, responde Calvin. Es hora y entran. Las puertas del ascensor se abren para revelar una habitación llena de estanterías y una ventana enorme que ofrece una hermosa vista de la puerta del sol detrás de las montañas. En la pared hay más monitores que muestran las formas en las que había matado a todos los supervisores. Y en el medio de la habitación hay un gran escritorio con una computadora. Calvin se sienta en el escritorio y la computadora cobra vida. La computadora pide que escanee su huella digital. Y la acepta. Ha iniciado sesión. La pantalla de la computadora muestra numerosos lugares en todo el planeta y rápidamente reconoce que todos son sitios de la fundación SCP. Y es cuando ve la única opción que le está dando la computadora. Terminar. Calvin extiende su dedo. Esto es todo. Una vez que presione este botón la fundación SCP ya no existirá. Su dedo está a milímetros del botón cuando el teléfono suena. Calvin ni siquiera había notado que había un teléfono en el escritorio. Calvin lo mira por un momento y luego lo levanta. ¿Hola? Dice. La voz de la otra línea responde. Hola Calvin Lucien. Mi nombre es el administrador. He estado siguiendo tu trabajo durante algún tiempo y debo decir que estoy impresionado. Me acaban de informar que has completado tu misión. Debo felicitarte por ello. ¿De qué diablos estás hablando? Pregunta Calvin. Por favor, escucha. Dice la voz en la otra línea. El hombre a que acabas de matar estuvo una vez en la misma posición exacta en la que estás ahora. Eso fue hace mucho tiempo. Pero Aaron Siegel estaba tratando de destruir a la fundación. Eso fue hasta que lo convencí de lo contrario. Y ahora, como Aaron Siegel antes que tú, te convertirás en el nuevo director de la fundación. ¡Al demonio con esto! Grita Calvin. Podría colgar, marcharme ahora mismo y terminar con todo esto. Podrías. Continúa el administrador. Pero si nadie está a cargo de la fundación SCP, millones de personas morirán. Si no miles de millones. Y entonces, nadie estaría allí para administrar lo que viene después. Calvin está en silencio. ¿Eso es lo que pensé? Dice el administrador. Estoy ansioso de trabajar contigo, Calvin Lucien. O debería decir, O5-1. La línea se corta. vas a matar. Adiós. Gracias.